señoras y señores de nuevo con ustedes su dj mata y vengo con este cuchillo afilado ya saben si vengo con este cuchillo es que vamos a hacer un desempacado un unboxing de la rockville soportes para luz o speakers o televisor lo que le quiera poner bueno eso lo dice la descripción así que yo la voy a abrir voy a armar y vamos a probar a ver si es cierto que así como roncan sueña o duermen no sé cómo dice el dicho bueno la verdad es que vamos a abrirlo y les doy mi opinión y mis sugerencias luego de abrir la caja que la tuve que bajar de la mesa porque pesa y estaba haciendo nudos pues pero les puedo contar que vienen los pernos los metales vamos a leer las instrucciones las bases de metal que es de lo más pesado y estos palos que me van a ir y bolsita para cargarlo que si usted es dj móvil sabe cuánto apreciamos estas bolsitas solo se las sube y pum nos vamos como un exorcista cuando pisa la pista todos tuercen la cabeza para ver como lo deslizas eres un artista moviendo la cadera como nunca marcos en la aventurera haciéndote bailar con las tarolas y los bombos haciéndote bailar con las tarolas y los bombos no soy africano pero me oyen en los congos supongo que te quites el chongo suelto como la creva y se me despierta el morbo haciéndote bailar con las tarolas y los bombos hasta el coco humo un viaje redondo como el sordo te invito a darle mate acostarnos al sacate para que me mates mata matadora que se nos van las horas abajo porque queda muy alto y por la cámara no se ve bien nada más para aclarar la marca rockville no me está pagando así que por lo tanto aunque me estuviera pagando yo le iba a decir lo que no me gusta de este producto viene este tipo de tornillos y vienen estos otros pequeños pequeños los grandes que estos son para socarlo con la mano otros para usar una herramienta como esta si usted no quiere una sorpresa en su evento o si quiere las cosas buenas use los tornillos pequeños no use estos porque vea parece una hamaca y esto está apretado apretado no se puede apretar más están muy apretados así que no use estos si quiere las cosas buenas lo que sí con esto le va a quedar casi permanente con estos tornillos pequeños le va a quedar permanente los trae ya misma y estos son los que le recomiendo así que lo que no me gusta vienen dos tipos de tornillos como lo repito este es para atornillarlo manual socarlo y aflojarlo para desarmarlo y llevarlo en la bolsa no se y este que es el que recomiendan para usar con una llave como esta ajustable 100% recomendado este miren ya está moviendo la mesa pero esta cosa no se mueve este es una de las fallas de las cosas que no me ha gustado porque yo lo quería armar y desarmar para llevarlo en los eventos pero si no quiere sorpresas ponganle los tornillos pequeños y use una llave como esta 100% recomendada de las cosas que sí me gustan es que trae este adaptador para la cocina para los speakers usted lo puede usar para mandar la luz simplemente le atornilla aquí para que no se le mueva el speaker montamos el speaker para arriba, para abajo, para donde quiera estos son los ajustables estos cuatro estos cuatro son los ajustables aquí muy recomendado lo único que no me ha gustado es como le repito yo pensé que estos iba a usar pero no apretan no sé si yo compre dos no sé si los míos vinieron con esos defectos porque la rosca llega hasta la mitad y no aprieta más no sé si solo los míos vinieron con defectos o todos son así pero yo compre un par y vinieron así que no apretan así que le tuve que poner los tornillos pequeños y con la llave ajustable por lo demás muy recomendado una qsc k12.2 sobre la base de la rockville miren si conoce de bocina sabe que esa cosa pesa bastante y aguanta dos de esas bocinas esta base 132 libras le pone una luz abajo y vea que belleza el próximo evento el próximo próximo yo las pruebo sea pequeño grande el evento para poner el vídeo como se ve lo mejor es que la cortina aguanta esta donde lo estire vean lo ponemos más alto más alto más alto donde sea la cortina llega las cortinas vienen incluidas y en dos colores blanca y negra muy recomendada a comprarla el enlace queda en la descripción así que vamos